Música Yo he tenido novia fea, yo he tenido novia fea, pero esta se pasó En un concurso de feas, en un concurso de feas, a todas las se espantó Cuando fuimos al velorio, cuando fuimos al velorio, hasta el muerto disparó Y si se queda en la puerta, y si se queda en la puerta, parece un perro bulto No se sabe cuando ríe, no se sabe cuando llora, cuando llega el carnaval, solo le pongo la viola Cuando salió ya de noche, nadie se quería rimar, porque si sale la luna, mi negra que se ladra Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo De tan fea, de tan fea, mi negra que se pasó Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo De tan fea, de tan fea, mi negra que se pasó Seguro Ahí viene, ahí viene la fea, ahí viene, cuidadito, cuidadito La HB el domingo al cine, la HB el domingo al cine, el revuelo que se armó El boletero asustado, el boletero asustado Los bomberos se llamó Se trajo a la policía, se trajo a la policía, el desastre que se armó Toda la gente gritaba, toda la gente gritaba Es la hija de King Kong No se sabe cuando ríe, no se sabe cuando llora Cuando siga el carnaval, solo le pongo la viola Cuando salió ya de noche, nadie se quería rimar, porque si sale la luna, mi negra que se ladra Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo De tan fea, de tan fea, mi negra que se pasó Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo De tan fea, de tan fea, mi negra que se pasó Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo, de tan fea y tan fea, mi negra que se pasó Ay que fea, ay que fea, ay que fea tengo yo, de tan fea y tan fea